Tener siempre fuertes y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Tener siempre fuertes y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Tener siempre fuertes y esperanza Conquistar Siento el universo contra mí No encuentro la forma de ser feliz Perdí la batalla Pero este no es mi fin Desde hoy por lo que Quiero luchar Quiero caer Con el refier Y aprender A usar mi poder Tener siempre fuertes y esperanza En ti Tener siempre fuertes y esperanza En ti Tener siempre fuertes y esperanza Tener siempre fuertes y esperanza No le tengas miedo a volar Tener siempre fuertes y esperanza 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 Therrico Sí Ya no sentirás más No me doblegaré ante ti Aunque me quieras hacer feliz Me quitan las cosas que forman parte de mí Nunca más ignoraré mi corazón Pues esa no fue la solución Con dolor Yo aprendí esta lección Prende al miedo o eliges es simple Solo hay dos opciones Pelea o te rindes Pero si quieres ganar Tendrás que al riesgo a luchar Hasta el final Tendrán siempre fuerte y esperanza En fin debes de tener confianza No te dejes controlar No te tengas miedo a volar Tendrán siempre fuerte y esperanza Somos nuestro que nuestro alma alcanza De valor Hasta el futuro Tú podrás conquistar Tendrán siempre fuerte y esperanza Tendrá Tendrán siempreérer Tendrán siempre fuerte y esperanza